Gracias Gonzalo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que pasó en Rosario también, porque la escena es tremenda esta que nos vas a mostrar, Ignacio. Afortunadamente al sicario no le salieron las balas. Sí, es increíble porque forma parte de lo habitual, de una noche, de calor, de compartir un trago. Miren esto, en el bar Rondó, que está en la calle Rondó al 3900, en la zona de La Florida, en Rosario, miércoles a la noche. Miren la moto arriba, en la imagen. Llega uno manejando, el otro caminando, y en un momento, mientras pasa un hombre con el perro, está el mozo charlando con la gente, va a aparecer un personaje, ahí pasa la moza, va a aparecer un personaje con una especie de paquete. Miren el detalle, no se saca nunca el casco. Deja el paquete ahí, que es un mensaje intimidatorio, saca el arma, la monta, porque es una pistola, la monta y apunta. Y gatilla, más de una vez, gatilla, la cola del disparador. Varias veces, varias veces, varias veces. No dispara, pero se arma una desesperación a tal punto que hay uno de los mozos que sale con una sombrilla, como si fuera una especie de lanza. Hay otro vecino que toma una mesa para tratar de defenderse. Miren la acción, ahí va. Deja el paquete. Esto es elegir víctimas al azar. No es que no se pudo comprobar que hubiera algún tipo de vínculo entre las víctimas y este sicalio. Y ahí está. Monta el arma, tira uno, tira dos, tira tres, tira cuatro, se le traba el arma y se va. Fue a las 20.42. Y les voy a marcar un detalle que me confirmaron recién. Antes de esto, antes de esto que estamos viendo, habían baleado un auto en la calle a Ribeños, al 1100, a seis cuadras de ese lugar. Por lo que pudieron ver hasta ahora, es la misma moto, los mismos sicarios y tratar de lograr este efecto de miedo que ha llegado hasta, por ejemplo, amenazas al gobernador Pujaro. Está investigando la subcomisaría número 27 y también la fiscalía de Fragancia. Pero es gravísimo lo que ocurrió y esto ha generado un gran impacto en esa zona, que es una zona comercial por excelencia.